Cuando se cancela la fiesta Mi amor, que se cancela la fiesta temática de la cotorra No mames Cuando se acaban las servilletas ¿Podrían pasar una servilleta por favor? ¿Alguien tan amable? Los canguros en mi país Miren lo que acabo de ver, miren Un canguro, no mames ¿A poco hay en su colonia de esos canguros? Cuando se agarran en el antro Cuando atoran a tu compa Cuando vas a orinar El menudo en Sinaloa Ya, amigo, con estos 43 grados, amigo Creo que debe de estar listo el menudito, ya, eh Hombres de un verde mezquita Cuando te jalan el pelo Cuando le hablas al nata Cuando haces el juramento Cuando eres chismoso Y tu papá es chismoso Cuando pides el servicio premium Eh, viejo, pero ¿A poco así le cortas el cabello a todos? No, carnal Pues usted vio el servicio premium, viejo Cuando quieres tomar Ok Hey, muchacho Hey, llévasela tranquila Cuando te paras de manos El escarchado de mi compa Estos sí son escarchados, carnal Tus compas en la peda No, no, siéntete No, 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 siéntete Primero ahí Menso Ocho No, mami No No, mami Cuando te echas una rola Cuando te desconocen Cuando te resbalas Tu compa en la peda Acá está Que se va a robar la voz A ver en qué hora lo saca No lo vas a sacar 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 Échala arriba, güey Échala arriba Cuando se te aparece La llorona Los tamales en Estados Unidos Aquí vamos a adorar Los tamalitos Que nos vendió Una compañera Cuando no sabes robar Infórmanos que sucedió El día de hoy Este vado está De mi c***o, güey ¿Por qué? Quiso robar Y por la neta Pase uno el arma ¿Por qué busqué otro jale? Cuando te quieres lucir Cuando te echas un shot Yo chupo Cuando vas al mar Como nos llegan a solas En el mar A gusto Los mariachis en mi país Cuando llegas tarde Mande Saray Mande Última vez que te dejo salir Hija t***o Madre ¿O escuchaste? Sí Tu compa el cantante ¿Quién? No Cuando no subes el vidrio Solo al p***o A mí se le ocurre Traer los vidrios abajo Y no vi un charco Hijo de su p***o Ese carro que pasó El hombre araña En mi país Cuando vas a la barber Los platos en México Oigan banda de México Confírmenme algo Todos tenemos este plato ¿Va? ¿Sí no? Yo digo que sí Hasta con lo mismo Despostillado y todo Cuando le pegas bien fuerte ¿Eres tu Hulk? Los profesores en mi país Cuando no entienden Las indirectas Hola Oye ¿Cómo le hago para atender Esos brazos? Ah Mira Te explico En el gym Sacas unos cuntes Y sepasí Ah Ya Olvídalo No entendiste Las fiestas en Sinaloa Cuando no le atinas Tengo que cuidar Tengo que cuidar Tengo que cuidar a mi casimerito Es un frágil Porque es el más chiquito No lo saques de la incubadora Cuando eres pirata Tenías razón ¿A quién engaño? Somos lo que somos Somos ratas El pastel de tu suegra Los árbitros en mi país Profe Échame la regla Número 2 Del reglamento No te la sé ¿Cómo que no me la sé? ¿Para qué la quieres? ¿Esto es para qué pita? ¿Para qué la quieres? ¿Cómo que para qué? Pues usted es árbitro Pues nomás quiero saberla Pues usted es el bueno Número La 2 Bueno la 5 No Dígale aquí a mi Instagram La 5 Bueno la 6 No A ver Profe Tu compa el futbolista Ese es el precio Que pagamos por vivir En un mundo indiferente Cuando era plan tranqui Dios mío por favor No 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 Es mi culpa Es mi culpa Cuando te alucinas Cuando llega la poli Cuando te hablan del más allá O dime Te have ¿Qué es de la poca? Estaba ¿Qué te ha pensado? No ¿Qué me parece? ¿Qué ha pensado? ¿Qué te ha pensado? ¿Qué, lo amados? ¿Qué te ha pensado? Veo Los influencers en mi país. Cuando te llega la rola. Desde el momento que la miré me gustó, hasta me mie. ¿Por qué? ¿Cómo ligaban en sus tiempos cuando estaba joven? ¿Qué muerdas? ¿Sabes qué? Desde el momento que la miré, le gustó, me cayó muy bien. ¿Qué muerdas me envié? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ sick? ¿Por qué? Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me de contento Razona Espero les haya gustado mucho este video Comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos huevo Ponles aquí la imagen Ahí está el canal para que nos sigan raza En Spotify y como ya saben Portense bien y bye